Hace bambam, sabe que esa beba está buscando a que bambam Prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo risa, yo me quiero dar el fiale Empezamos lento, después se abaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Y es que esa bella es, es un rompecabezas Pero para montarlo aquí, tengo la pieza Despacito, quiero estirar tu cuello despacito Ya que aquí me digas cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte a besos despacito En las paredes de tu laberina Si tú me quiero respirar tu cuello despacito Si tú me voy a poner tu cuellolocú No 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 No, 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 no. No, 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 no.